Música Desde vidrios rotos hasta desprendimientos parciales y totales de techos fue el daño que causó una turbonada la noche del martes en el ejido de El Porvenir perteneciente al municipio de Prageris, Herrero hecho que autoridades desconocían inclusive el número de casas afectadas Como las nueve, nueve y media ¿Nueve, nueve y media? ¿Comenzó a llover? ¿O a hacer viento? No, pues nada más Se empezó a nublar, empezaron unas nubes ahí a echar truenos y relámpagos y nosotros nos metimos, ahí estábamos ahí, frescos y nos metimos porque estaba la relampagadera muy maciza De repente, duró como unos cinco minutos y mucho No, que fue como una, así como una cola de, pues llega el aire así de repente pero llegó como a machín, recio, recio El fenómeno meteorológico causó daños también en el cableado telefónico y en el caso de Barrio Alto, uno de los dos sectores del poblado quedó sin energía eléctrica desde esa noche hasta cerca de las cuatro de la tarde del miércoles Cuando cayó allá yo pensaba que era la casa mía que se había, pues sí, también tirado la lámina yo pensaba que era la casa mía, pero no, llamándome a comer pues ya era el techo que había volado para allá Las láminas y el techo de maderas desprendidos volaron hasta 40 metros causando daños en otras viviendas, inclusive en automóviles Las láminas y el techo de maderas desprendidos volaron hasta 40 metros